Nos vamos ya para la Toscana, llegamos a Siena, el monumental de Siena. Bueno, una cosa tremenda de lo que ya nos habló Juan, pero desde otra impronta, es los caídos por la patria, en este caso la guerra... Contra los austríacos. Tremendo el monumento, acá no se luce en su justa dimensión, pero esta cosa de la patria representada acá con la bandera y los hijos muertos, es como, no sé si la llegan a ver, es muy bonita, es una de las tantas representaciones que hay sobre los mártires de la guerra, o los héroes de la guerra. Y estas las puse, estos son detalles, ahora después vamos a ver la lápida completa, porque las imágenes de niños siempre nos conmueven. Es como, no sé, creo que nos afectan a todos. Entonces esta criatura así, en un hondo pesar, que uno no tiene muy en claro si es el muerto, Impresionante. La tercera del grupo y la obra completa. Impresionante. Tremenda, con la parte superior como una urna funeraria, no sé, es realmente sobrecogedora, ¿no? ¿De quién es? No se sabe de quién. Lo puedo buscar, debo tener la firma. Muy bueno, muy cómodo. Bueno, dejamos 100 y llegamos a Florencia. Florencia es otro lugar, a diferencia de Trieste, hay que caminar para... Los cemeterios no están juntos, pero la verdad que son fantásticos. Empezamos por el de Santa María de Croce, que ya Juan les habló, o Santa María de la Cruz, que es el Panteón de Florencia. Hay más de 300 tumbas. Hay más de 300 tumbas de personas muy famosas. Pero yo quería señalar esto. Hay un sector dentro... Acá se paga para entrar, porque Santa María funciona casi como un museo. No sé si se recuerdan hace un rato las fotos de las lápidas que vieron en una iglesia. Esta es Santa María de Croce. Se paga bastante porque es administración privada. Sí. Los curas se lo dieron a una empresa privada. Pero bueno, entre otras cosas, tiene los sepulcros de los Médicis realizados por Miguel Ángel. Además de tener personajes famosos como el propio Miguel Ángel. Observen esto, porque esto es lo que culturalmente, es lo que a mí me golpeó tremendo. Ya me acostumbré. No hay forma de avanzar por este pasillo y por los pasillos en general de los cementerios en Italia sin pisar tumbas. Ustedes van caminando y a sus pies hay lápidas y abajo de esas lápidas hay cuerpos. Y no hay otra forma de hacerlo. Después que les tocaron tres o cuatro, ya se acostumbran y lo toman como algo normal. Pero para nosotros, que somos patrimonialistas y queremos preservar el patrimonio, no solo nos resulta una falta de respeto, sino un pecado. Bueno, acá no hay alternativa. Este espacio es precioso, así que acá pisamos las lápidas, fíjense los signos, los símbolos. Acá tenemos alfa y omega, el principio y el fin, el crismón, las dos primeras letras de Jesucristo, en griego, ¿no? Sí, en griego. Bueno, y acá una representación tipo sarcófago en una de las paredes, esta que me mató de amor, esta representación es divina. Fíjense el movimiento de la ropa, el movimiento en general de la cultura. Sí, probablemente esté volando al encuentro de su dios. Acá, además, está la tumba de Miguel Ángel. Obviamente, bueno, está hecha por Vasari y las esculturas son de algunos de sus discípulos. Son tremendamente bonitas, son tremendamente alegóricas y es uno de los tantos famosos que están en Santa María de Icroche. Con lo cual, si algún día tienen la oportunidad de ir, vayan, porque no los va a decepcionar el pago de la entrada. ¿Te dio el efecto Stendhal, cómo se dice? El síndrome de Stendhal. Síndrome de Stendhal, sí. ¿Qué es eso? El señor Stendhal, después que sufrió el shock estar en Florencia por un tiempo, estamos hablando de 18, ¿no? Sí. Entró en shock. De tanta tejunta, de tanta belleza junta. No, no, a mí no. Sí, a mí no. Me da tanto influencia... Sí, te hace más... Sí, sí, sí. Se hace un poquito de alarte y después de ese mes no quise ir a ningún otro lugar. Está bien. Todavía no me hagan su pelo. Sí, sí. No, a mí... No, no, es demasiada cosa, demasiada información. Es el libro de la experiencia estética. ¿Cómo? Lo sublime de la experiencia estética. Algo así, ese es el título formal. Vos estás hablando, y te interrumpo por este tema. ¿Te podés acercar? Claro, acercate y agarré un poco. No, es que hablás del pan de hombre, Santa María. ¿Está debajo de... No, no. Ah. El lugar... Y acá. El panteón como panteón nacional es el panteón de Florencia. Está considerado el panteón de Florencia porque tiene las tumbas de los ilustres florentinos. Qué bien que estoy con el metaro. ¿Cómo hablaste de las tumbas de los Medichis por eso? No todos los Medichis. Solamente tres Medichis importantes son los de las tumbas de Miguel Ángel, sino los Medichis están en... O la capilla de los Medichis, que está en otro lugar. La capilla de San Lorenzo, correcto. Que está llena, que también la visité, pero como nuestro tema era cementerios, no la incluí. Y además Juan me había pedido 12 fotos y yo puse tres veces más. Entonces no me daba para todo. Y un comentario con respecto a las tres alegorías, que Basari no sabía cómo representarlo a Miguel Ángel, entonces lo representó con las alegorías de las tres artes, de la arquitectura, de la escultura y de la pintura, porque era irrepresentable si no Miguel Ángel como artista. No quería comentar eso. Está muy bien. Y aparte de la vida de Basari, ¿no? Que son... Sí, la vida de los grandes. Bueno, muchas gracias por tu aporte, muy enriquecedor. Y pasamos a otro chiche. Una cajita de bombones en el medio de Florencia, el cementerio de los ingleses. No te rías, Juan. No, claro, los ingleses, los europeos, la famosa gran tour, ¿no? El gran tour que hacían en Italia, ¿verdad? En realidad, este cementerio no es solo de los ingleses, hoy depende de tres países, y está a cargo de una religiosa suiza, una señora muy mayor, no me acuerdo el nombre, no les voy a decir, que es un encanto, porque cuando uno entra, ella se acerca, lo recibe, le da un mapa, escrito en inglés y en italiano, no sé si en suizo, y le dice que uno camine por acá. No sé si llegan a ver esto, es como un óvalo. Fue un cementerio que lo fueron recortando y quedó en el medio de una avenida que se abre para poder conservar el cementerio. Entonces tiene un aspecto muy pintoresco. Claro, en los colectivos, en los autobús. Claro. Y del otro lado lo mismo, todo alrededor, no quise poner más fotos para entrar en este detalle, y acá lo que tremendamente me impresionó fue esta escultura. Realmente me estremeció, nunca me había pasado. La víbora me asustó. Esta la había visto antes. Esta me estremeció. Fue como realmente estar frente a la parca para mí en ese momento, creo. Igualmente les tomé varias fotografías porque me parece divina, divina. ¿Es de marmo de Carrara o qué? Sí, aparentemente sí. No, no, es una exquisitez. Y bueno, para contrarrestar el efecto de la muerte, que aunque están bien, estos angelitos en el mismo cementerio y muchas obras de arte más. Otro cementerio divino, en Florencia. Impresionante. Ah, ese es mi preferido. Y vamos a los preferidos de Juan. Yo, a diferencia de Juan, no tengo preferidos. A mí todos me gustan. Todos. A todos le encuentro algo interesante, algo rescatable, algo que me enriquece. Jamás salgo de un cementerio, como escucho a algunas personas decir, ay, la alergia negativa, no, no, no existe para mí eso. No digo cada cual, pero yo no tengo ese tipo de experiencias. Y a mí monumentales o no, todos me gustan. Si yo, el otro día quería ir al de San Martín, acá en la localidad de San Martín, me decían, ay, te vas a desilusionar, es horrible, qué sé yo. Y después, como la persona me conocía, me dijo, seguro que vos algo le vas a encontrar. Y la verdad es que yo no pude ir, porque sobia mucho y no daba, pero lo tengo pendiente. Bueno, vamos a hablar de... Ah, no tengo preferidos, pero sí tengo mi amor puesto en uno. Vieron que uno tiene uno. ¿Y cuál es ese uno? El que más conozco. Porque lo que más se quiere es lo que más se conoce. Entonces, mi preferido, obviamente, es Recoleta. No mi preferido, mi más querido, o mi amado cementerio es Recoleta, pero no tengo uno preferido estéticamente. Bueno, hablemos de San Miñato al Monte. Acá había una fortaleza, con lo cual el cementerio queda dentro de Florencia, en la ciudad de Florencia, pero arriba. Ahora hay una iglesia muy imponente y alrededor, todo alrededor está el cementerio. Esta hermosísima escultura está al ingreso. Muy vista, tremendamente vista. Si ustedes escriben Cementerio de San Miñato al Monte, la primera que aparece es esta. A mí me mató esto. El detalle de las criaturas al pie. El nenito tratando de pedirle que la alce. Y la madre se muestra. Y la madre, claro. Ha partido. Es tremenda, es tremendamente fuerte la imagen. Esta escultura es muy linda. Otra sobre la cual en internet se ha fabulado. ¿Qué se fabuló? Se fabuló que es una pareja de novios, ella con el vestido de novia, que se murieron y todo es mentira. Él era aviador, muere creo que en la guerra contra Hungría. Ella muere pocos meses después. Son hermanos. Y el monumento lo hace la madre. Está publicado en el grupo. Porque yo lo quise publicar. ¿Saben cómo me enteré? Día a los enamorados. Dije, voy a publicar algo en mi grupo de Facebook. Esta historia de amor. Y cuando empiezo a indagar, soné. No era el amor que yo... Pero bueno. El pantalón bien planchado. Eso es un hombre, ¿viste? Ahora, rana de joven. Pero es muy lindo. Bueno, les cuento que yo acá estaba buscando un tesoro. Cuando entré a este cementerio, a cada uno que veía, le preguntaba dónde estaba la tumba de el padre de Pinocho, de Carlos Colodi. ¿Sí? Y la gente me decía, mire, la verdad que no sé, la verdad que no sé. Bueno, Pinocho y yo, uno de mis primeros libros en la primaria, yo tenía que conocer, llegar a la tumba, a la bóveda de este señor. Cuando llego acá, a esta hermosa pareja, en el primer plano de ella, él me salió fuera de foco, movido, no fuera de foco. La dentadura. El detalle de la dentadura es impresionante. Miren, y los ojos, es tremenda. Bueno, cuando llego acá, me encuentro con los que nos salvan en los cementerios. Y esos son los cuidadores o enterradores. Entonces, me acerco un señor, le digo, Colodi, y él me dice cómo llegar. Le dije, lo puedo abrazar, y el señor no me entendió, porque hablaba de Italia. Yo lo abracé igual, y lo besé, y me fui, y le quise comprar flores, y la de las, hay una florería acá adentro. La señora le dije para quién eran, y me dijo, no, porque no las puede dejar. Observen la capilla. Es esta, porque el apellido de él es Lorenzini. Entonces, no había forma, la señora muy honesta, que no le compré. Le juro que lloré, me emocioné tanto, esas pavadas que tenemos, bueno, que tengo yo, por lo menos. Este es un primer plano de la, de, de, de este tipo de capilla.